¡Muy buenas tardes! Comienza el programa de mayor impacto en nuestro canal. Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad. Manténgase con nosotros. Ya comienza Impacto. Comienza la revista Impacto. Hoy dedicaremos nuestra propuesta al papel de la Fiscalía en el enfrentamiento a las ilegalidades, el delito y la corrupción. Ya me acompañan en el CEP de Impacto Daimarelli González Moreno, fiscal provincial del Departamento de Verificaciones Fiscales, y Yaranaisi Figueredo Muñoz, fiscal provincial del Departamento de Procesos Penales. A ambas gracias por acceder a nuestra invitación y bienvenidas al mayor informativo de Perlavisión. Muchas gracias. ¿Cuál de las dos más nerviosas? Las dos. Pero las dos han estado ya en la televisión y en el caso tuyo incluso en esta revista. Yo quisiera comenzar leyendo textualmente, aparece en la Constitución de la República, la misión de la Fiscalía General, y cito, fundamental, su misión fundamental es ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos. Les recuerdo a usted, amigo televidente, que puede participar en la revista Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 o por intermedio de la aplicación Interactúa con Perlavisión. Hecha esta salvedad o esta valoración de lo que dice la Constitución, que es la misión de la Fiscalía, nosotros sabemos que va mucho más allá. Hemos tenido en muchísimas ocasiones invitados de la Fiscalía, gracias, por cierto, a su comunicador, Dulce, que siempre está con nosotros y siempre se ocupa de que por aquí pasen todas las caras de la Fiscalía Provincial y nosotros contentos, de verdad, por ello. Sabiendo que la Fiscalía es mucho más, quisiera que ustedes me enumeraran las diferentes funciones que tiene la Fiscalía General de la República. Sí, a ver, como bien usted decía, esas misiones a las que hacía referencia aparecen refrendadas en el artículo 156 de la Constitución, pero las funciones de la Fiscalía son muchísimo más amplias y esas funciones aparecen recogidas también en nuestra propia ley, la Ley de la Fiscalía General de la República, que fue incluso recientemente aprobada por la Asamblea Nacional el año pasado, en el año 2022, y que ahora es la Ley 160. En esta ley, bueno, aparecen recogidas las múltiples funciones que ejerce la Fiscalía. Quizás las de mayor visibilidad, las que el pueblo generalmente conoce, son estas dos a las que, o sea, que aparecen en las misiones de la Fiscalía que tienen que ver con el proceso penal, o sea, con el papel que juega el fiscal como controlador de la investigación y el papel que juega el fiscal también en el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, que es lo que comúnmente la gente conoce como acudir a un juicio oral y solicitar una determinada sanción. Pero, por supuesto, las funciones de la Fiscalía van más allá, porque en esa función de garantizar que todos, tanto las entidades, los organismos como los ciudadanos, respeten lo que está normado, lo que está legalmente establecido, la Fiscalía tiene que ir, por ejemplo, está presente en las entidades realizando acciones de control como parte de la esfera de verificaciones fiscales. También garantizamos que todas las quejas, reclamaciones y todas las inconformidades que tengan los ciudadanos también tengan respaldo en nuestro órgano. Y existe también un departamento dedicado a recibir esas quejas, a tramitar esas quejas, esas reclamaciones de los ciudadanos y darle respuesta. Tenemos un departamento también que se encarga del control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios, porque aunque puede parecer que la Fiscalía únicamente se dedica a garantizar que el proceso penal se esclarezca y que las personas que incurren en determinados delitos, bueno, luego vayan a un centro penitenciario, después que esas personas están allí, nosotros también nos ocupamos de garantizar que todas las regulaciones establecidas para que esos internos estén allí de la manera en que está establecido se cumplan a cabalidad. Y por eso también acudimos a esos establecimientos a garantizar que las autoridades encargadas de la custodia de esos internos también cumplan con lo que está establecido. De igual manera, nosotros jugamos un papel fundamental en cuanto a la representación de las personas con determinadas condiciones de vulnerabilidad y que quizás no tienen todas las condiciones para representarse por sí mismas. Y en esos casos también estamos presentes en la protección de los menores de edad que a veces entran en conflicto con las personas encargadas de representarlos, con sus progenitores, con sus tutores, o por determinadas situaciones en las que carecen de esto, también la Fiscalía está presente, representando a esas personas. Y en definitiva, creo que la Fiscalía está presente en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Así es, y sobre todo algunas de las aristas que mencionabas, se han fortalecido más, o sea, se ha fortalecido la presencia de la Fiscalía después de la aprobación del nuevo Código de la Familia. Sobre todo esto de representación de los grupos más vulnerables, de los niños, de los adultos mayores. Creo que como mismo llegó el Código, reconocido por muchos como el más justo y humano del mundo, también vienen a jugar un papel más fundamental ustedes en la Fiscalía. Para poner un ejemplo, Yara nos hablaba de muchísimas funciones de la Fiscalía y menciona las verificaciones fiscales. Mariles, para poner un ejemplo, ¿en qué se basa el trabajo de los fiscales que trabajan en tu departamento? Bien, como explicaba la compañera Yara, la Fiscalía también, a partir de ese mandato constitucional establecido en el artículo 156, tiene dentro de sus objetivos fundamentales controlar específicamente en todas las entidades estatales, en los organismos de la Administración Central del Estado y por parte de los ciudadanos también, el cumplimiento de las leyes. Para ello, ejecutamos acciones de control en cada una de estas entidades, acciones de control que pueden ser de forma directa o de forma indirecta. Las acciones de control de forma indirecta que ejecuta la Fiscalía, que parten precisamente de estas denuncias que se reciben por las diferentes vías de atención al ciudadano, ya sea de forma anónima o donde esté identificado el promovente, que requieran una acción de control, en este caso la Fiscalía, cuando directamente el fiscal no ejecute esa acción de control, le da cuenta al organismo superior o a otro órgano de control, ya sea en Minin o a otro órgano de control, en este caso de la provincia, y ejecuta estas acciones de control, que de igual forma se le da un seguimiento como si fuera el propio fiscal hasta el total restablecimiento de la legalidad. Se exige un plan de medidas donde se tracen un grupo de medidas en función de erradicar las causas y condiciones que dieron al traste las violaciones que se detectan. Se exigen las medidas disciplinarias que se deriven de estas violaciones, o sea, de los responsables de estas violaciones, y las medidas de responsabilidad material, y en el caso que de igual forma se detecten hechos delictivos, de igual forma se le da seguimiento. En este caso, también la Fiscalía ejecuta acciones de control de forma directa, que son las verificaciones fiscales e investigaciones fiscales. En este caso, las verificaciones en el término de 60 días y las investigaciones fiscales en un término de 30 días, que ejecuta a partir de las prioridades del país. O sea, son verificaciones fiscales que ejecutamos ya sea de forma sectorializada o por interés local. Las verificaciones fiscales que ejecutamos de forma sectorializada son verificaciones que son aprobadas a nivel del país a partir de las prioridades que tenga, en este caso, la máxima dirección del país, que son directivas aprobadas. Y, de igual forma, en este tipo de acciones de control, participamos de conjunto con la presencia de un grupo de especialistas en aquellos temas que requieran un análisis técnico, que requieran un conocimiento especializado de determinada problemática a fin de que coadyuve, en este caso, la función al ejercicio de la función fiscal. Ya que hablas de acciones de control, les propongo a ustedes y a nuestros amigos televidentes el siguiente trabajo realizado por nuestro departamento informativo. De regreso continúo el diálogo con mis invitados en la tarde de hoy. Recuerden que esto es el programa de mayor impacto en este canal. Más de 5.000 multas se han impuesto en lo que va de año ante violaciones de precios y otras ilegalidades. Pero la especulación continúa siendo la principal insatisfacción de los cienfuegueros. Se ha aplicado el decreto 30 que es intenso con un grupo de multas con una cuantía alta hasta de 15.000 pesos. Y ciertamente, aún todavía nos modelan de alguna manera para poder continuar evadiendo el control. ¿Esas multas son en el sector estatal o en el sector privado? En el sector privado. El margen comercial ya está alterado en un por ciento, se va por encima del 30 por ciento que está establecido. Comprobaciones sobre ello realizaron en esta provincia funcionarios de Finanzas y Precios, la ONAT, y el Ministerio de Comercio e Interior en cargo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. El servicio que protege nutricionalmente a más de 2.300 ancianos solos y personas con desventaja social fue uno de los objetivos que les llevó hasta el reparto del Pueblo Grifo en la ciudad capital. Allí también se indagó sobre los productos adicionales a la cuota que ya se venden este mes de julio y la necesidad de aumentar los pagos online que hoy apenas rebasan el 1 por ciento de las ventas en el comercio. La autogestión en unidades como el Palacio de los Matrimonios que incrementa ofertas a sus servicios, también las unidades arrendadas y las ofertas en restaurantes como el Mandarín ocuparon la agenda del control que enfatiza en reducir costos y respetar márgenes de ganancias desmedidos en algunos proveedores. Hoy el país, el Ministerio de Finanzas y Precios está haciendo controles opresivos tanto a las OSDE como a las entidades para ver cómo están fijando las fichas de costos de los precios y el margen que le están aplicando a los productos alimenticios. Todos los lunes nos estamos reuniendo, ayer el gobernador incluso hizo un llamado a la atención en cuanto al trabajo de precios de la insatisfacción que tiene el pueblo, es un problema a resolver. Pero muchas personas dicen que el Estado es el que está alterando más los precios que los tiene muy elevados. El Estado está alterando el precio, lo estamos revisando uno por uno también. Se le dio la tarea a la Dirección Estatal de Finanzas y Precios. Tiene la misión de lunes por lunes informarle al gobernador qué situación tienen esos precios y nosotros estamos indicando como supervisión cuáles son los lugares que ciertamente deben de controlar. Tenemos que ver cómo bajamos un poquito más los precios que tiene la MIPIME. Recordar, yo estuve la otra vez en algunos territorios que el pomo de aceite estaba en mil pesos. Ya hoy el pomo de aceite está en 600 pesos. Inconformidad de las partes en el proceso de contratación de precios dan al traste con mercados desabastecidos. Otros desaciertos en esa política también impactan la transportación urbana. El que tenga dinero para alquilar un coche o algo de eso, además esa gente nunca está aquí. Oye, están aquí porque están ustedes grabando. A las nueve de la mañana del último viaje ya es que uno tiene que seguir en botella en lo que se pare por aquí y hasta allá hasta uno o dos vallas y los tais están pidiendo que uno prácticamente lo tiene. Un combate que requiere de la colaboración popular para que se respeten por ejemplo los 15 productos agrícolas topados y la comprobación de un cuerpo de inspectores estatales cuyas plazas en esta provincia solo están cubiertas a un 68%. Lo que a usted le satisface lo que usted quiere saber somos actualidad novedad y mucho más. Revista Impacto el mayor informativo de Perla Visión. Gracias por la colaboración a nuestro departamento informativo mantengo en el set a nuestras dos hermosas fiscales que han decidido acompañarnos en la tarde de hoy. Veíamos aquí un trabajo relacionado con acciones de control. Daimareli había mencionado acciones de control en las que ustedes se vinculan con otros organismos y es esto mismo que acabamos de ver. Y hay una pregunta que hemos realizado en otras ocasiones y siempre es una inquietud o una duda de los televidentes y hasta nuestra. Entonces quiere decir que la fiscalía puede hacer acción profiláctica o simplemente comienza a actuar después de existir una denuncia o un delito. A ver, en estos casos la fiscalía no solamente actúa como bien explicaba ya en un inicio es cuando se detecta el hecho delictivo. Ya estas propias acciones de control tienen más bien un fin profilático, un fin educativo, preventivo, porque van más allá de la detección de ese hecho delictivo. El fin principal de este tipo de acciones de control que ejecuta la fiscalía es precisamente trabajar en función de erradicar esas causas y condiciones que se generen a partir de las violaciones que se detectan en estas entidades que en ocasiones son prolongadas en el tiempo y la administración estaban a la vista de todos los trabajadores y no las habían visto y en este caso está dirigido a esa problemática, a erradicar esas causas y condiciones en función de que no persista en el tiempo y por supuesto evitar la ocurrencia de un hecho delictivo que es lo que se quiere que no se llegue a ese hecho delictivo, sino prevenirlo con anterioridad para no llegar a esa situación. Yo decía que a través de su comunicadora Dulce contábamos asiduamente con la presencia de miembros de la Fiscalía acá y creo que hoy estamos hablando de un tema determinado pero hemos tocado aquí diversas aristas de la Fiscalía General de la República en Cienfuegos y creo que este mismo programa o estas acciones que se realizan a través de la prensa también son parte profiláctica que hace la Fiscalía para explicar, para llamar la atención sobre problemáticas que existen y que esto ayuda a que las personas no incurran en esos delitos. Creo que esto también es parte de esa tarea. Comienzan a llegarnos las preguntas y esta pregunta me dijeron exactamente para la fiscal vestida de verde porque dijiste hace unos minutos pueden ser las denuncias anónimas y aquí dicen ¿qué hacer ante una denuncia anónima? ¿qué acciones toma la Fiscalía para comprobar esa denuncia? A ver, en el caso yo explicaba en un inicio que las denuncias pueden ser anónimas o cuando se identifique el promovente. En el caso de las denuncias anónimas específicamente la Fiscalía decide si ejecuta la acción de forma directa o si la ejecuta de forma indirecta. Generalmente se ejecuta en estos casos de forma indirecta. De forma indirecta le damos cuenta al organismo superior u otro órgano de control investiga la problemática que se está planteando por el ciudadano y se ejecuta la acción de control y en estos casos se da a conocer a todos los trabajadores de esa entidad. La Fiscalía exige porque sea una reunión con los trabajadores de la entidad para que se conozcan las problemáticas que se advirtieron en esa acción de control. Exige restablecimiento de la legalidad a partir del plan de medidas, a partir de la aplicación de medidas disciplinarias, a partir del seguimiento a los hechos delictivos en caso que se detecte y se presenten al grupo de análisis de igual forma por la Fiscalía Provincial. Hasta el total restablecimiento de la legalidad la Fiscalía le da seguimiento a este asunto de forma anónima. Por supuesto no se le puede ofrecer una respuesta a una persona porque es anónimo pero sí por la entidad se ve involucrada porque se consulta o sea se le ponen conocimientos de todos los trabajadores se realiza una reunión de resultados de esta acción de control y en este caso se tiene conocimiento y bueno son de este tipo de acciones que veíamos que es una acción más bien preventiva profilática para que esté en conocimiento de todos los trabajadores. Incluso si es una denuncia anónima referente a una entidad se hace este proceder pero si es una denuncia anónima donde incurre en un delito una persona aunque no sea una entidad ustedes también hacen esas verificaciones. Estamos haciendo referencias a las que le damos traslado a otros organismos pero la Fiscalía puede decidir nosotros de forma directa ejecutar esa acción de control y de igual forma se ejecute y se sigue el mismo procedimiento que había explicado anteriormente lo que le ejecuta directamente el fiscal en estos casos. Vamos a pasar la bola a Yara En un consejo de ministros voy a leer el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez al momento de su intervención dijo y cito textualmente muchas de estas cosas suceden porque no hemos actuado desde las facultades y las responsabilidades que tienen nuestras instituciones señaló el presidente está demostrado que muchos delitos y legalidades y manifestaciones de corrupción existen porque hay causas que lo favorecen ocurren a la vista de los núcleos del partido de las instituciones administrativas y de los consejos de dirección que no siempre han tenido un control de la gestión y los recursos para evitar todas estas anomalías teniendo en cuenta estas palabras ¿qué acciones lleva a cabo la fiscalía en aras de erradicar estas manifestaciones? y ya ustedes las dos han hablado de imbricación con otros organismos y yo quisiera saber ¿qué plan de acciones además de lo que ya hemos hablado aquí tienen en cuenta o llevan a cabo para tratar de erradicar estos males y también quisiera que según tu criterio ya le dijeras ¿cómo crees que se maneja hoy en Cienfuegos o que está hoy en Cienfuegos el tema de las ilegalidades del delito de la corrupción? A ver en el trabajo de la fiscalía ciertamente se realiza en imbricación o en complicidad con muchos otros organismos porque nosotros no podemos no podemos asumir todas las funciones solo necesitamos necesariamente que otros organismos se impliquen y que participen en toda esta labor de prevención e incluso después que ya se detectó el hecho delictivo también a partir de ahí necesitamos que intervengan otros grupos de organismos identidades específicamente nuestro trabajo está muy vinculado con el trabajo del ministerio del interior realmente la mayoría de las problemáticas en las que trabajamos de los hechos que enfrentamos tienen mucho que ver con esas o sea con esas informaciones que a través del ministerio del interior nos llegan y que el propio ministerio del interior trabaja a través de los oficiales que poseen todas estas entidades y que en definitiva también nos trasladan un grupo de problemáticas evidentemente también necesitamos el apoyo de otros organismos están las mismas organizaciones de masa que muchas veces en las propias comunidades existen estas entidades se conoce en la propia comunidad lo que sucede en determinados lugares y existe temor a darle publicidad o a llamar la atención o a denunciar públicamente lo que ocurre en esos lugares ciertamente hay mucho temor en cuanto a estas cuestiones pero cuando cuando ya el hecho se ha detectado cuando ya se conoce lo que ha sucedido en la entidad bueno la fiscalía interviene indudablemente a partir de que bueno se radica una denuncia penal y ahí nosotros ejecutamos un grupo de funciones también que aparecen recogidas en la ley nosotros en el caso del proceso penal realmente la fiscalía tiene un papel fundamental nosotros somos los que controlamos el proceso penal aunque quienes lo ejecutan directamente son precisamente la policía y la instrucción la fiscalía es quien le indica quien le orienta quien le dice como tiene que ejecutar las acciones cuidando siempre de que todo se haga en estricto cumplimiento de lo que está normado en la constitución y en las leyes y que a partir de ahí podamos llegar a un proceso penal transparente donde se logre el esclarecimiento pleno de los hechos delictivos porque muchas veces incluso ocurre que se detecta un hecho a través puede ser incluso de una verificación fiscal y que muchas veces la población ve que ese hecho delictivo no tiene un impacto con posterioridad o no se conoce qué ha pasado qué ha pasado con esas personas que han incurrido en ese tipo de conductas y bueno eso tiene que ver también con que el proceso penal alcance la finalidad que en definitiva para la cual está concebido es que tenga un resultado positivo o sea que esas personas que en su momento se determinaron determinadas violaciones que lleguen a un tribunal y que ese tribunal logre sancionarlos pero para llegar a ese proceso para llegar a ese momento el fiscal tiene que participar en un grupo de en un trayecto muy largo que tiene que ver con ese proceso investigativo que muchas veces se torna complejo que se torna difícil porque no es solo que el fiscal detecte un hecho determinado sino que eso tiene que verse acompañado con un grupo de elementos de medios probatorios que refuercen esos elementos que han sido detectados por el fiscal en esa verificación o en esa acción de control como la queramos llamar y bueno realmente en el proceso penal entonces el fiscal tiene que intervenir de una manera muy directa para garantizar todas estas cuestiones a las que hacía referencia por ejemplo el fiscal tiene que garantizar que exista que se consigne en el proceso penal todos los elementos tanto adversos como favorables al imputado ahí hay que tener en cuenta aunque el fiscal ejerce la acción penal pública nosotros somos un organismo que tiene que velar por la legalidad que tiene que velar porque todo lo que se incorpora al proceso esté sea legal y precisamente también la nueva ley del proceso penal también en ese sentido nos impone muchos retos porque el fiscal también tiene la misión de decretar nulidades dentro del proceso penal es posible que una determinada un determinado medio de prueba se haya obtenido violando determinados requisitos o determinadas regulaciones establecidas en la ley y entonces ese medio probatorio ya carece carece de fuerza carece de de fuerza probatoria entonces el fiscal se ve obligado a determinar a decretar que ese hecho o sea que ese medio probatorio es nulo tenemos muchísimas otras funciones dentro del proceso penal nosotros somos también los encargados de imponer o de modificar las medidas cautelares que se imponen a las personas que en definitiva se ven como imputados en un proceso entre ellas por supuesto la más conocida es la prisión provisional aunque también existen otras pero esa es una misión que también le corresponde a la fiscalía vamos a hay una pregunta que no me ha terminado de responder pero vamos antes les propongo a ustedes a nuestros amigos televidentes vamos a otra pausa enseguida estamos de vuelta vamos a otra pausa vamos a otra pausa somos los más completos en la información nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado revista impacto el mayor informativo de Perla Visión continúa la revista impacto de hoy dedicada al papel de la fiscalía en el enfrentamiento al delito de las ilegalidades y la corrupción mediante acciones de control te decía quedaba un pedacito por responder salieron en tu defensa en esta pausa Daimareles quiere hablar un poco de cómo se yo te he preguntado según su criterio cómo está hoy la lucha en Cienfuegos en este mismo instante del delito la corrupción las ilegalidades y Daimon me decía que tenía el dato de la cantidad de acciones de control y te adelanto que yo te pregunto para ti aquí de un televidente primero las acciones de control en Cienfuegos cómo se han comportado a ver en relación con la primera pregunta decirles que nosotros en el primer semestre de este año hemos ejecutado 22 acciones de control principalmente los temas fundamentales en los que hemos estado inmersos en el primer trimestre fue específicamente en comprobar la entrega de tierras ociosas en usufructo sabemos que es un tema nada ajeno a la realidad que hoy estamos viviendo el tema de la alimentación estuvimos comprobando este tema en las delegaciones municipales de la agricultura en las formas productivas y en las unidades empresariales de base que atienden estas formas productivas de estas acciones de control se detectaron 64 violaciones de la legalidad y se impusieron 65 medidas disciplinarias y de igual forma se detectaron dos hechos delictivos a los cuales se hace seguimiento en este caso por la esfera de procesos penales a partir de la erradicación de la denuncia y posteriormente del correspondiente expediente de fase preparatoria por supuesto hasta el seguimiento final del asunto una vez que se realice el juicio oral y se dicte la sentencia correspondiente eso es en cuanto a la situación en este caso de las acciones de control que hemos ejecutado de forma directa en este caso la fiscalía te decía que había una pregunta y es un trabajador puede solicitar sabemos que ustedes tienen muchos muchas vías de comunicación y muchos canales para que la población se acerque denuncie haga quejas incluso pida sugerencias explicaciones pueden aprovechar después y volver a decir esos números que ustedes siempre dicen acá pero dice un trabajador puede solicitar a la fiscalía una verificación fiscal por ver por pensar que en su empresa existen violaciones a ver reiterar como usted decía nosotros en la fiscalía tenemos la atención en este caso la atención al ciudadano por las diferentes vías que se establecen en la ley de la fiscalía días en la atención personalizada la vía telefónica el portal web correo postal y la línea única de la fiscalía general bueno la línea telefónica que en este caso el ciudadano de igual forma puede dirigirse a la fiscalía por cualquiera de estas vías establecidas y solicitar a través a través de estas vías la ejecución de una verificación fiscal en este caso ese asunto se depura por los mecanismos establecidos en la fiscalía y se decide como bien explicaba anteriormente si ejecutamos la acción de forma directa o indirecta pero siempre tiene una respuesta el ciudadano en este caso que llega a la fiscalía de resultado de esa acción de control ya sea ejecutada directamente por la fiscalía o de forma indirecta hay una pregunta aquí que quería agregar algo acerca de los canales de comunicación no solamente acotar que en esos casos si la persona se identifica no es lo común lo común es que las denuncias sean de manera anónima pero si la persona se identifica una vez que la fiscalía actúa ya sea de manera directa o indirecta como ha dicho Daymarelli se cita a esa persona y se le da una respuesta personal con relación al trabajo que ha realizado la fiscalía y cuáles son los resultados de ese trabajo e incluso ahí disculpe e incluso si la persona está inconforme con esa respuesta o sea con el resultado de esa acción de control de igual forma se evalúa por la fiscalía solicitar una ampliación de esa acción de control a los efectos de corroborar o acreditar lo que está alegando en este caso el promovente en el guión que ustedes también lo comparten con nosotros para organizar nuestros programas hay un aparte y es el interés por conocer hablábamos ahorita del código de la familia también se aprobó el nuevo código penal lo mencionabas y hay una parte importante que siempre es duda en la población se lleva el mismo tratamiento cuando los delitos o las ilegalidades son cometidas por empresas o por individuos ustedes le llaman personas naturales o jurídicas es igual el tratamiento a ver es igual el tratamiento en el sentido de que ambos tanto las personas naturales como las personas jurídicas responden penalmente solo que en el momento de establecer las sanciones a imponer a unos y otros las sanciones son diferentes porque diferente es la naturaleza de ambos no es lo mismo una persona natural que una persona jurídica y las personas jurídicas responden siempre y cuando el actuar o el acto delictivo haya sido el conocimiento del órgano de dirección o del órgano encargado de la dirección de esa entidad de ese organismo o del representante de la misma siempre y cuando eso se demuestre bueno si puede ser llevado a un proceso penal y establecerse una sanción determinada contra esa persona jurídica que en este caso las sanciones son diversas puede ser entre las sanciones está la disolución de la persona jurídica pudiera ser también la clausura temporal del local o el establecimiento donde esa persona jurídica desarrolla sus actividades y la paralización por supuesto de esas actividades durante el tiempo que dure esa clausura temporal esa sanción que le haya sido impuesta también puede ser la prohibición de ejecutar determinadas actividades o negocios que realice esa persona jurídica la multa la multa también está concebida entre las sanciones que se le pueden poner a la persona jurídica también entre las sanciones accesorias está el comiso o confiscación de los bienes entre otra variedad de sanciones que también tiene concebido nuestro código penal ahora bien si dentro de esa persona jurídica existen personas naturales que deban responder por un delito en concreto entonces esa persona natural estaría siendo sometida a un proceso penal en el que serían otras las sanciones a imponer estaríamos entonces hablando de las conocidas privación de libertad temporal o perpetua y las otras sanciones que aparecen en el código penal recogidas y que son del conocimiento de la población me quedo contigo porque si si molesta estamos hablando ahora del ciudadano común a nuestro pueblo si molesta la ilegalidad si molesta el delito creo que hay una palabra que no solamente los cubanos una palabra que molesta a todos pero para los cubanos significa mucho y son los actos de corrupción en la agenda común del cubano está fulano es un corrupto es una es una vía de corrupción y ¿cuánto castiga hoy el código penal los hechos que tienen que ver con la corrupción? sobre todo cuando estamos hablando de directivos de organismos importantes si a ver nuestro código penal mantiene al igual que el código penal anterior un grupo de figuras delictivas que tienen que ver precisamente con hechos de corrupción aunque la nomenclatura de los delitos varilla no tiene o sea no hay un delito que se llame corrupción sino que existen diversas conductas delictivas que pueden tributar o que pueden considerarse corrupción está el caso por supuesto de la malversación que es quizás el delito más conocido la apropiación indebida incluso pueden haber otros similares pero bueno estos dos son los que de manera más habitual se dan en nuestro territorio sobre todo y el código penal ciertamente establece sanciones severas para los directivos o los funcionarios que incurren en ese tipo de delitos en el caso de la malversación fija un marco sancionador básico de 3 a 8 pero que se puede incrementar a un rango mucho mayor de 8 a 20 cuando se incurren o están en el proceso de determinadas causales pero además nuestro código además de esas o sea de esos delitos que están concebidos en el código penal también en los casos de los hechos de corrupción prohíbe que se le dé un tratamiento alternativo a determinadas conductas delictivas que en otros casos si lo ameritan o sea a ver nuestro código penal es novedoso porque establece la posibilidad de aplicar sanciones alternativas o sea conductas pronunciamientos decisiones del fiscal alternativo a la remisión de las actuaciones al tribunal puede ser que el fiscal adopte la decisión de no remitir un determinado proceso al tribunal porque en ese proceso ya sea en el hecho o en el comisor concurren determinadas circunstancias que ameriten que ese sea el pronunciamiento pero en el caso concreto de los hechos de corrupción la propia norma prohíbe que ese tratamiento se les dé o sea que también en ese sentido el propio código le da una importancia vital a la persecución y la represión de ese tipo de delitos que sin duda alguna impactan negativamente en nuestra sociedad y en nuestra economía Vayamos a otra pausa espere usted todavía no termina el mayor informativo y el programa de mayor impacto en nuestro canal el gobierno provincial de Cienfuegos convoca la primera feria internacional Exposur 2023 auspiciada por la Cámara de Comercio de la República de Cuba en el territorio con el objetivo de promover la presencia de expositores internacionales negocios de comercio exterior e intenciones de inversión extranjera y así en fuegos como destino turístico su sede presencial será en el recinto de ferias y exposiciones hotel pasacaballos y en modalidad virtual en la plataforma Febexpo del 14 al 17 de septiembre primera feria internacional Exposur 2023 Hacer más por Cuba Si desea orientarse y estar informado este es el camino Revista Impacto con la visión de la realidad Minutos finales de la revista Impacto de hoy dedicada al papel de la fiscalía en el enfrentamiento a las ilegalidades delitos la corrupción y nos llegaba una pregunta de una televidente que dice ¿por qué si hay tantas acciones de control y todas las entidades tienen fuerza legal el delito y la criminalidad están en alza en Cienfuegos debe tener los elementos para decir ¿qué hacer entonces? yo les pregunto a la fiscalía ahorita yo les hablaba de ¿cuál era su criterio acerca de la ilegalidad del delito? y hablabas de las acciones de control creo que esta pregunta podemos reformularle y decir ¿son suficientes las acciones de control? a ver realmente en los casos asociados a la corrupción y las manifestaciones delictivas que anunciaba Eara realmente el municipio de Cienfuegos en este caso la provincia realmente no como tal no ha existido un alza en este tipo de manifestaciones en este tipo de manifestaciones delictivas no obstante el tema de la corrupción es un fenómeno que atañe a todo no solamente a la fiscalía estamos hablando de un grupo de organismos que intervienen de forma multifactorial que tenemos que interactuar en función por supuesto en área de erradicar esta problemática y diversas son las acciones que tenemos que seguir haciendo nosotros hablamos aquí de un grupo de acciones que hace la fiscalía desde el punto de vista penal desde la esfera de verificaciones fiscales pero sabemos que no son las únicas que hacemos tenemos que seguir incentivando en este caso la cultura jurídica de los ciudadanos tenemos que seguir realizando acciones en función de evitar este flagelo que atañe a todos los ciudadanos y que en definitiva es un problema de todos no es un problema solamente de la fiscalía y que todos tenemos que combatir bien yo hablábamos de de diferentes organismos que se integran y hablando de integración yo siempre me gusta recordar que cada vez la sociedad cubana tiene mayor número de actores en el caso que nos ocupa hoy verificaciones fiscales procesos penales economía corrupción han aparecido en Cuba lo que le llamamos nuevos actores de la economía MIPIME y se hacen verificaciones fiscales también a los trabajadores por cuenta propia si ahorita usted preguntaba sobre las acciones de la diferencia entre las personas jurídicas y en este caso las personas naturales específicamente el sector no estatal no solo la fiscalía no tenemos diferencia en cuanto a hacer acciones de control en una entidad estatal o en el sector no estatal es el mismo procedimiento para un u otro por supuesto la legislación aplicable en cada caso es lo que verificamos el cumplimiento de lo dispuesto en cada una de estas entidades ya sea del sector no estatal o del sector estatal si hemos ejecutado no es lo usual pero si hemos ejecutado verificaciones fiscales no en MIPIME pero si en el caso de las cooperativas no agropecuarias hemos ejecutado este tipo de acciones de control y de igual forma es el mismo procedimiento que explicamos en un inicio lo que por supuesto teniendo en cuenta la aplicación en este caso establecida para este tipo para este nuevo actor económico yo en varias ocasiones acá he tratado lo he tratado no lo he resaltado el papel humano también de la fiscalía antes de entrar tú decías allá afuera del estudio que el fiscal es visto como y yo lo dijiste de otra manera pero yo siempre digo como el que impone la ley como el que se pronuncia por los años de privación de libertad y ya ustedes lo han demostrado tienen muchísimas otras funciones y yo siempre trato de sacarlo humano y de humanizar el papel de los fiscales porque lo son y este televidente está en sintonía y hace una pregunta que es personal o sea dice ¿cómo ser fiscal en estos tiempos convulsos cuando ustedes son afectados por los mismos problemas de todos los ciudadanos ¿cómo ser imparcial y justo? y yo agrego es importante para ustedes a pesar de los tiempos de las dificultades que tenemos ser fiscales claro que sí el ser fiscal no solo es importante es un orgullo para todos los que somos fiscales y ciertamente los tiempos que vivimos son convulsos pero a pesar de ello la fiscalía cumple sus funciones como usted lo decía con mucha humanidad porque los que trabajamos en la fiscalía somos seres humanos al igual que los que trabajan en otros organismos en otras entidades sufrimos las mismas penurias pasamos los mismos trabajos pero en definitiva quizás lo que nos mueve a continuar donde estamos a continuar haciendo nuestro papel es ese sentido de justicia que fue lo que en un inicio nos debe haber impulsado a todos a incorporarnos a la fiscalía saber que estamos haciendo lo correcto que estamos tratando de que se cumpla lo que está legalmente establecido que estamos luchando para que nuestro país avance para que en definitiva nuestra sociedad sea mejor y todo eso es lo que nos mantiene donde estamos y donde seguiremos para ti sientes que ser fiscal entonces no es imponer la ley sino ayudar a un país mejor y a que se respete esa ley a ver ser fiscal lo primero que para ser fiscal te tiene que gustar no se puede ser fiscal si realmente no te gusta esa profesión no te gusta impartir en este caso la justicia velar por el cumplimiento de lo que está establecido y eso realmente como bien explicaba ya entraña mucha responsabilidad para nosotros los fiscales hoy en día y es un reto a partir de las condiciones económicas y actuales en las que vive la sociedad cubana es un reto para nosotros los fiscales pero lo importante es actuar con total transparencia con total justicia haciendo el bien en este caso a todos los ciudadanos pero a pesar de que hay que gustarle para estar en pensaron desde el inicio que iban a estar involucrados en tantas funciones por el bien de la sociedad no realmente cuando uno opta por la fiscalía en lo primero que piensa es esa visión que tiene la población de que el fiscal lo único que hace es el proceso penal ya después que uno se incorpora a la fiscalía es que conoce que tiene muchísimas otras aristas de trabajo y que hay muchísimas opciones muchísimos o sea sectores de la vida donde podemos intervenir y donde jugamos un papel fundamental sobre todo en esos otros sectores o esas otras esferas que tienen que ver con la protección la protección a los niños la protección a los ancianos la protección a los internos la protección en sentido general yo mencionaba al inicio la aprobación del nuevo código de la familia los ha convertido según usted en mejores fiscales claro que si el nuevo código de la familia ha sido importante en la vida de todos los cubanos realmente es una norma que realmente va a durar muchos años porque tiene instituciones que realmente han sido una fortaleza para nuestro país lograr que se aprobara un código como este que en definitiva lo único que piensa es en el amor en que todo lo que tiene que ver con el amor se respete que se le conceda toda la importancia que tiene y realmente eso nos ha hecho muchísimos mejores nos ha traído muchísimo trabajo también porque aunque directamente nosotros no tenemos que ver con el departamento que atiende esa esfera que tiene que ver con el código de la familia que es el departamento de protección a la familia de asuntos jurisdiccionales lo cierto es que si somos compañeros de trabajo y en definitiva de alguna manera todos los departamentos tienen una vinculación muy especial y si conocemos que se han generado muchísimos procesos a partir de estas innovaciones que trae aparejado el código de la familia que ciertamente han implicado un trabajo muchísimo mayor de la fiscalía en todos estos asuntos me están haciendo la seña que se terminó el tiempo pero Dulce no nos va a perdonar si no dice el año que estamos y lo que estamos celebrando a ver la fiscalía está celebrando su 50 aniversario y en función de ello está desde comienzos de este año 2023 está inmersa en un grupo de actividad esta incluso es una forma parte de esas actividades que realiza la fiscalía en función del 50 aniversario de la fiscalía que estaremos celebrando el próximo 23 de diciembre les agradezco ambas su presencia en nuestro programa éxitos en su labor ya con menos nerviosismo seguro gracias a las dos y usted recuerde que este es el programa de mayor impacto en nuestro canal la cita como siempre el jueves próximo en la tarde soy Carlos Ernesto y desde ya lo estoy esperando la cita